Hola a todos, soy Almudena Cid y hoy quiero compartir esta preciosa lectura de la Federación Española de Enfermedades Raras, escrito por María Tomé Pavón y es la historia de Federito el trébol de cuatro hojas. Además de ser leída, creo que es una historia que debe ser escuchada por todos. Así que vamos a disfrutarla. Federito era un hermoso y alegre trébol verde que nació una mañana de primavera en un enorme jardín de España. Nada más nacer, Federito se dio cuenta que mientras todos sus amiguitos tenían tres hojas, él tenía cuatro. No se lo podía creer. ¿Por qué soy diferente? Porque no puedo ser como los demás, lloraba Federito. Sus amigos poco a poco iban dejándole a un lado. Era un trébol diferente, un trébol raro. Un día de mucha lluvia, Federito conoció a uno de los tréboles más viejos del jardín, Dionisio. ¿Sabes por qué soy diferente? le preguntó Federito. Dionisio le contestó. Querido Federito, de cada diez mil tréboles nace uno que tiene cuatro hojas. Son los genes que corren por tus raíces los que te hacen ser distinto. ¿Y eso es malo? preguntó preocupado Federito. Dionisio, con lágrimas en los ojos, le explicó. Al ser tan especiales y maravillosos, los seres humanos deciden arrancar los tréboles de cuatro hojas y utilizarlos como amuletos de la buena suerte. ¿Y qué puedo hacer para que no me arranquen del jardín? preguntó preocupado Federito. Puedes buscar a otros tréboles en tu misma situación, uniros y demostrar que la diferencia os hace hermosos y especiales y que merecéis vivir y crecer en el jardín junto al resto de tréboles. Federito escuchó las palabras de Dionisio y fue para él como un rayo de luz. Y justo entonces, cuando más fuerza tenía, cuanta más vida quería vivir, sucedió que sobre él se tiñó una sombra negra. Una mano humana se abalanzó sobre Federito, dispuesta a arrancar el tallo de nuestro joven amigo. Federito gritó, pataleó, luchó. Cuando había perdido toda esperanza, la voz de un niño resonó con fuerza en el aire. Papá, no lo hagas. Cuando se arranca un trébol, se queda seco y arrugado. Pierde ese color verde que tanto me gusta. Fue entonces cuando el niño se acercó a Federito y con su mano la acarició suavemente. Y mientras estaba dando las gracias por poder seguir con vida, Federito se percató de un curioso detalle. El niño que le había devuelto la vida, el niño que le había acariciado con tanta ternura, no era como el resto de los niños que Federito conocía. El niño era tan especial como él. Tenía sólo cuatro dedos en la mano. Bueno, me diréis que no es un cuento precioso y creo que es ideal y necesario para acoger el sueño por las noches. Gracias.